Hoy van a dar a conocer los datos de inversión extranjera en México y van a sorprender los datos sobre crecimiento de inversión extranjera, porque vamos muy bien, entonces tenemos una economía que está sólida, fuerte y al mismo tiempo estamos actuando de manera democrática, se respetan los derechos individuales, no se afectan intereses utilizando al Estado para eso, no se fabrican delitos, no se persigue a nadie, no se violan derechos humanos, se garantiza la libertad de expresión, nunca vamos a censurar a nadie y vamos caminando.